Exactamente, a poco más de un mes de lanzamiento de lo que ha sido la banca mujer, hemos podido llegar a más de 1.300 mujeres a nivel nacional con productos de ahorro y de crédito, desembolsando cerca de un millón de bolivianos. Entonces, es un portafolio de productos de ahorro, de crédito y de seguro, que realmente está teniendo un impacto bastante importante en todas las mujeres en Bolivia. De la cartera de crédito del Banco Unión, ¿qué porcentaje corresponde a las mujeres? Mira, el 45% de todas las operaciones que tenemos tiene como titular de la operación de una mujer y esperamos que con este portafolio de productos, obviamente, este porcentaje aumente. Lo que queremos es acompañar a las mujeres en su crecimiento económico. Estamos enfocados en brindar un portafolio de productos orientados a el empoderamiento económico de la mujer. Qué buena noticia, pero ahora cuéntanos un poco también sobre las mujeres, que qué porcentaje ya formarían parte de la cartera de ahorro del Banco. En tema de ahorro, el 49% de las mujeres, las casas de ahorro que pertenecen a mujeres. No, esto nos muestra datos de que la mujer es una buena ahorradora y también una buena pagadora. Totalmente una buena administradora del hogar, del dinero, de la economía y parte principal, fundamental, pilares fundamentales para la reactivación económica que tenemos en nuestro país. Vamos a hacer la invitación, por favor, Denise, que nos permites cuáles son los requisitos que quieren cumplir o que deben cumplir en este caso las mujeres que estén interesadas en obtener este crédito. Mira, en realidad es un portafolio de créditos. No tenemos créditos de vivienda, por ejemplo, que están en un plazo de 30 años, que van desde el 4.5% anual los primeros tres años y donde podemos financiar hasta el 100% de crédito. Tenemos otro producto que se denomina Meaporte, que es un crédito de consumo que está orientado a poder financiar el 10% del valor del inmueble cuando la mujer que sea independizada, que sea independiente, que sea independiente, que sea independiente en su propio hogar, busca tener un aporte propio para un departamento, digamos, en pre-venta. Este producto lo tenemos a dos años de plazo con una tasa del 7.49% fija, que es una tasa muy competitiva, realmente son condiciones atractivas. Y no nos olvidamos también de las mujeres emprendedoras, aquellas que ya tienen un negocio, que ya están trabajando, que quieren comprar más mercadería, que quieren realmente tener este crecimiento. Entonces, también tenemos muchos créditos que durante los primeros 18 meses, cuando es productivo tienen una tasa del 9.49% y cuando no es productivo una tasa del 17.49%. Entonces, todo nuestro portafolio tiene realmente productos que tienen condiciones muy competitivas, que los requisitos pueden participar tanto mujeres dependientes como independientes, son bastante sencillos y pueden acceder a estos productos consultando con nuestros oficiales de negocios en nuestras más de 200 agencias a nivel nacional.